Kansas City South Nerd de México tiene mucho gusto en presentarte. Con el número 10, Martí Rafa. Con el número 28, el número número 3, el número número 7. Y con el número número 6, el número número 7. Y con el número número 3, el número número 3. El número número 3, Felipe Rodríguez. ¡Empieza! ¡Vaulana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!